Y bueno, en Etzahualcóyotl, en el estado de México, fuerzas federales y estatales decomisaron 830 kilogramos de cocaína que se encontraban en una bodega. Además de la droga, también fueron aseguradas 15 armas de fuego. Durante el operativo no hubo personas detenidas, pero se estima que la droga tiene un valor de más de 300 millones de pesos en el mercado. Mientras que en Baja California, elementos del ejército decomisaron 648 kilogramos de metanfetaminas con un valor de 191 millones de pesos. Los hechos se registraron en el puesto militar de seguridad de El Rosario, en donde los soldados encontraron la droga oculta en un tractocamión que transportaba lácteos y dulces. El conductor de la unidad fue detenido.